Mi argumento sustentó en esos cuatro postulados, dos de los cuales ya ustedes los experimentaron, los dieron, y pueden verificarte que son verídicos, funcionan. Aquí cito cómo lo describió, el profesor Cipis, no, cero, debes jugar. Primero, no puedes ganar. Segundo, no puedes empatar. Y tercero, no puedes renunciar. Es lo que nos dicen las leyes de termoinámica. Para bien o para mal, así son. Y la termoinámica nos escribe cómo funciona la energía en el universo. Por ello, cómo funciona la energía en la Tierra y cómo funciona la energía en los seres vivos. Me refería yo a la ATP, pero no a la Asociación de Tiencias Profesionales. Ese es otro ATP. No, yo me refería a este ATP. a la adenosine trifosfato, o trifosfato de adenosine. La cual es fundamental para el funcionamiento de los seres vivos, al menos en el planeta Tierra. Y cómo funciona se descubrió ya hace más de 50 años. Fue publicado en la revista Nature, en 1961. E incluso, al probarse su veracidad, cómo se forma esto, cómo se forma esto dentro de los seres vivos. Y cómo se usa para que los seres vivos se mantengan vivos. Fue ratificado, fue confirmado, y fue reconocido como un descubrimiento, un conocimiento muy importante, tan importante que ameritó el premio Nobel, a quien explicó por primera vez, de manera satisfactoria y cercana a la realidad, cómo funciona. En términos generales. Porque ya antes se conocía cómo funciona, cómo se produce la síntesis de ATP en la glucólisis. Es una serie de reacciones químicas. Pero la glucólisis, sí es cierto que se presenta en la escala evolutiva en la Tierra, en los seres vivos, desde las bacterias hasta los mamíferos. No explica toda la síntesis de todo el ATP, por ejemplo, en los mamíferos. En las bacterias sí, las bacterias solamente hacen glucólisis. Las bacterias son procariontes. Pero desde la primera célula eucariante más simple, aparecen los organelos. Organelos que también producen esto. Organelos que utilizan la energía de la luz para producir esto. Organelos que también utilizan la energía de otros, llamamos de combustibles, para producir esto, pero de manera distinta a la glucólisis. La glucólisis no lo explicaba. Es decir, la producción de ATP en las células eucariantes no se conocía hasta 1961. Una explicación satisfactoria. Sin embargo, en 1961, 14 años después, todavía uno de los principales investigadores en los fenómenos de energía en los seres vivos, el doctor Albert Lennier, negaba como verídica esa explicación propuesta por Peter Mitchell en 1961. Y esto lo pueden encontrar en las bibliotecas donde cuentan la ley de la edición del 75, la segunda edición. Todavía es un libro que tiene mucho contenido, que es útil, porque explica bien cómo funciona la vida a nivel químico. Hay algunas otras explicaciones que ya no son válidas. Han sido mejoradas, corregidas. ¿Qué es cómo funciona la ciencia? Lo que decía Mitchell en aquella época, en el 75, decía, a pesar de intensas investigaciones de muchos laboratorios en los últimos 25 años, aún no conocemos los mecanismos moleculares por los cuales la energía de la óxido reducción de los electrones, el transporte de electrones, eso se sucede en la respiración y en la fotosíntesis. Se convierte en el tercer enlace del fosfato que es la adenosina. La adenosina es una molécula que tiene un azúcar a la que se le pegan 1, 2, 3 fosfatos. No se conocía exactamente cómo funcionaba hasta antes del año 61 la unión del tercer fosfato en la fotosíntesis y en la respiración. Sigue en la glucólisis. Entonces, la explicación dada por Mitchell no le satisfacía a Leninger. Y en 1975 negaba la explicación de Mitchell. Decía, hay tres hipótesis posibles. Tres hipótesis. Una de las cual se habla de Mitchell, Leninger le apostaba a otra hipótesis. La cual no se pudo probar. La masa de experimentos y publicaciones confirmaron la hipótesis de Mitchell y por eso, tres años después de que Leninger negaba la veracidad de la hipótesis de Mitchell, pues la comunidad internacional le reconoció a Mitchell la veracidad de su hipótesis. Y dejó de ser hipótesis y se conoce como la teoría Kim-Losmótec. La teoría Kim-Losmótec fue postulada por Mitchell en 1961. Una década de experimentos, es decir, todavía antes del 75 ya se había confirmado la veracidad de esa hipótesis. Y se ratificó esto como un modelo general para explicar cómo funcionan, ya no solamente las ciencias de que, sino el metabolismo que sucede en las membranas de todos los seres vivos en el planeta Tierra, desde las bacterias, incluso desde las bacterias fotosintéticas, que fotosintetizan, hasta los mamíferos, a través de los trabajos de muchos otros investigadores, de los cuales destacan estos, no son tres, son varios, Cran, Magdalmarilén, Charles Pedersen, Boyer, Roper, Skuhl, Agri y McKinnon, que ellos en tres momentos fueron también reconocidos por algún premio matrimonio. Algunos fueron en medicina de fisiología, algunos fueron en química. Entonces, es una forma en la cual se reconoce públicamente la importancia de algún descubrimiento científico, de alguna explicación de cómo funciona la naturaleza. Y la explicación se sustenta en la termodinámica, de hecho. Es decir, en teorías confirmadas del siglo XIX. La termodinámica se desarrolla a lo largo del siglo XIX después de que en el siglo XVIII se entiende el comportamiento de los gases. Se plantearon las leyes de Gael Musa, Gael Musa, Charles, Boyer Mayer, explican el comportamiento de los gases y el entender cómo funcionan los gases permitió desarrollar la termodinámica. a lo largo del siglo XIX. Y ese sustento permitió entender en el siglo XX cómo funcionó la transformación de energía en los seres vivos. Ahora, debemos siempre reconocer que la ciencia es una forma de conocer, pero que no lo sabemos. No lo conoce todo y no lo puede explicar todo. Sin embargo, es el trabajo cotidiano en muchos lugares del mundo que hace la comunidad científica. Tratar de conocer poco a poco un poco más de cómo funcionan los niveles. Es una forma de pensamiento imaginativo que no surgió ayer. Los antecedentes firmes, los antecedentes firmes, más conocidos, radican en la cultura griega. Ya en el siglo III, antes de que es que esa forma de conocer había permitido saber que la tierra era redonda. Muchas veces nos dicen, nos cuentan, nos leemos, que no, es que en la edad media la gente pensaba, era redonda porque pensaba que la tierra era flama. No. En la edad media la gente sabía, aún la gente más humilde, y menos estudiada, sabía que la tierra era redonda. qué tan grande, cómo estaba, cómo era exactamente, no lo conocían todo, pero algo sabían, lo que sabían es que la tierra era redonda. Y eso se sabe desde el siglo III a la vez. Extraera, por la medición que hizo Eratóstenes. Y, a pesar de que nadie había podido ver la redondez de la tierra, ni en los tiempos de Eratóstenes, ni en la edad media, sino que apenas hasta finales del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, pudimos, finalmente, ver a la tierra como una esfera, o como un esferoide, porque no se sacan de una esfera perfecta. Está, tiene chipotes, agotaduras, no es una esfera perfecta, ya no es una esfera esferoide, o sea, semejante a una esfera, y fue una de las primeras imágenes importantes que aportó la, incluso la ciencia de Eratóstenes. Ahora, ¿por qué funciona esta forma de conocer comparada con otras? Porque nos permite ir más allá de lo que percibimos a través de nuestros sentidos que pueden ser en el mundo. En la mañana vemos que el sol sobre el horizonte parece salir de algún lugar. a mediodía está por arriba de nosotros y por la tarde parece que se va a algún otro lugar. Pareciera que es el sol el que está aquí en los rey de nosotros, es lo que vemos. Y por eso, incluso, hola, es el premio de este dispositivo. Además, no lo puedo experimentar ahora. Debemos, ¿cómo podemos saber que lo que estamos viendo y lo que estamos, y como lo explicamos, es veraz, es verídico? ¿Por qué alguien nos lo dice? ¿Porque se los digo yo? ¿Porque lo decía Michel? ¿O porque lo decía Lemire? Hay que confirmar lo que nos dicen. O incluso lo que nosotros decimos o lo que nosotros pensamos. No porque alguien me diga algo, así sea un premio Nobel, no por eso va a ser debido. Uno de los principios que no funcionan en la ciencia es el principio de autoridad. La verdad no radica en quién lo dice. No existe, entonces, una autoridad. No, es una autoridad en bioquímica. No, no, no. Eso, es aberrante decirlo en ciencia. Y, sin embargo, mucha gente lo dice y muchos científicos lo dicen. Lo que me hace pensar es que muchos científicos no entienden lo que es la ciencia. Aunque la hagan tiempo. Eran como las recetas de mi abuelita. Mi abuelita no era, no había estudiado para cocinar o para chef o como le llaman ahora. No es astronomía, es gastronomía. No, es la ciencia de gastronomía y cocinaba muy rico. de manera empírica para aprender a cocinar. Bien. Incluso, incluso, se llegan arcados en los cuales ya hemos de filósofos, porque en la antigüedad no, dado que la ciencia como actual que es y funciona y la conocemos, no nació ayer, pero tampoco es muy antiga. tiende más o menos de haber empezado a construirse y a evolucionar y cambiar a como es ahora, hace unos 400 o 500 años o menos. Aunque sus antecedentes más renuntos están firmes en la cultura griega, los antecedentes radican en la filosofía, en la moral conocimiento, y el científico generalmente. Los filósofos eran los que hacían las matemáticas, la geometría antigua, además de tratar de explicar la actualeza y su funcionamiento a través de solamente verla, a través de contemplarla, que era por ejemplo lo que hacía en Aristóteles, Aristóteles y Sopras, y muchos de los filósofos viejos. Pero había otros que al menos venían contaban, desarrollaban las matemáticas, la geometría como Arquímedes, como Pitágoras, como Tolomeo mismo ya, no solamente en Grecia, sino en el norte de África, en lo que ahora es Egipto, en la Metandría, que era uno de los mejores matemáticos de su época. Era astrónomo también, la astronomía en contra tampoco existía, la astrología quedó una mezcla de observaciones, mediciones y pensamiento mágico. Ptolomeo había compilado, junto con otros filósofos, matemáticos y astrólogos, el conocimiento del cielo y a través de sus observaciones del cielo y sus mediciones hicieron un modelo para explicar cómo funciona el cielo y la tierra. Bueno, la tierra está aquí, yo veo que el sol gira alrededor de la tierra y por eso ponían al sol girando alrededor de la tierra, la luna girando alrededor de la tierra, todas las estrellas girando alrededor de la tierra. Por eso este modelo sería el modelo tolemáico o como lo tiene en el centro geocéntrico. Un modelo geométrico y matemático tan bueno que permitía predecir o saber calcular con bastante predicción en qué cada día del año en qué posición iba a estar cada uno y esas estrellas. Y con base en eso hacían predicciones, pronósticos. Dentro de este pensamiento mágico asumían que las posiciones de las estrellas del sol o de la luna influían en el comportamiento de la tierra, de la vida en la tierra y de las personas en la tierra. Es cierto, la luna influye en el comportamiento de la tierra y de muchos organismos en la tierra. Pero no es exactamente por lo que pensaban Ptolomeo y otros astrólogos que se da ese comportamiento. Por ejemplo, decían que ciertas posiciones estrellas y otras estrellas medio raras llamadas estrellas cerrantes, a estares, planetas, en hielo, planetas, podían influir de manera que provocaban, por ejemplo, la caída de reyes o el ascenso de gobernantes o reyes. Entonces, eso ya se narraron. Sin embargo, lo creyó la gente por miles de años. Ptolomeo plantea ese modelo alrededor de hace unos 1900 años, aproximadamente 1800, 1900 años. Y eso hasta casi milenio y medio después, cuando por fin en 1914, un astrólogo, matemático, filósofo, médico, abogado, abogado de la iglesia católica en Europa, en lo que ahora es Polonia, redacta un texto en el que, revisando todas estas observaciones que había compilado Ptolomeo, de hecho, conocía los trabajos de Ptolomeo. Habían sido compilados y luego traducidos al árabe y luego al latín con el título del Magnífico, al Majesto, al Majesto. Y con observaciones propias y de otros astrólogos de premios contemporáneos hasta a él, Copérnico empieza a ver que algunas cosas no cuadran, no funcionan, no se explican bien, hay errores en las predicciones y entonces para corregir esas predicciones y eso modifica el modelo, quita al Sol del centro, quita la Tierra del centro y mueve al Sol al centro. Dice, la Tierra debe estar girando igual que las estrellas y esas estrellas errantes o planetas alrededor del Sol. Ah, y además para poder entender que el Sol gira es que no es el Sol el que gire. Si la lámpara de proyector es el Sol y yo soy la Tierra, yo podría pensar que el Sol gira porque estoy viendo que se mueve. A lo mejor no se mueve con el proyecto que no se mueve. Quizá que se mueve el Sol y yo la Tierra. Aquí no veo el Sol, aquí no veo que está amaneciendo, aquí está mediodía, aquí está tardeciendo y aquí es de noche, no veo el Sol. Está oscuro. Bien. Es lo que propone Copérnico en 1514. O sea, el año pasado se cumplieron 500 años de eso. Entonces, dice que el centro de la Tierra no es el centro del mundo, el mundo era todo, sino solamente el centro de gravedad, de gravedad de las cosas que caen, que gravitan, ya hemos hablado de eso. Y el centro de la esfera lunar. Lo único que gira alrededor de la Tierra es la luna. Lo demás gira alrededor del Sol. Todas las esferas, todas giran, lo imaginaba como esferas alrededor del Sol. Y la otra es que la Tierra tiene un movimiento, además de ese movimiento que gira alrededor del Sol, tiene otro movimiento que es un giro alrededor de la esfera misma. Muy pocos que creyeron. ¿Por qué? Dice, un roco térmico que la Tierra se mueve. ¿Ustedes sienten que la Tierra se mueva? ¿No? Vemos que parece que el Sol se mueve. Es difícil creer la copérmica. ¿O le vamos a creer en Asco que lo dijo él? Tampoco. Por mucho que haya sido médico, abogado, y no sé si también arreglar bicicletas. Aquí no se los puedo mostrar porque la presentación no me lo deja, aunque lo tomé de un cuadro de una película. Esta película la pueden encontrar ustedes en el internet. Es una película que tomó la nave Messenger que todavía está, sigue siendo mostrada la aplicación de la nave Messenger para estos tilos móviles. No funcionó muy bien en aquella ocasión, pero ahí están. La nave Messenger en su viaje a Mercurio pasó en 2005 cerca de la Tierra y tomó fotos en secuencia. Y entonces las juntaron en la NASA y fueron 358 fotos, las pusieron en secuencia e hicieron una película muy breve y durando unos pocos segundos en la cual se ve la Tierra que efectivamente abatía. Ya en 1998 me parece que fue cuando se enviaba la nave Galileo a Júpiter el mecanismo de viaje fue el mismo. Se lanzó con un cohete y a través de órbitas sin que incluso pasaron cerca de la Tierra permitieron acelerar la nave para que llegara a Júpiter. Y a su paso cerca de la Tierra la nave Galileo también tomó fotos. Las juntaron e hicieron otra película. Las dos películas están disponibles en Internet. Las dos fueron producidas por la NASA están tanto en los sitios de la NASA como en YouTube que se pueden encontrar en otros lugares. Busquen después sus nombres busquen Messenger la Tierra y Messenger o la Tierra y Galileo y pueden encontrar los videos y se puede ver cómo la Tierra efectivamente está rotando. Es decir 500 años después de que Copérnico lo propuso se pudo evidenciar a través de imágenes que efectivamente la Tierra ya antes me parece que fue en el siglo XVII o siglo XVIII no recuerdo exactamente el año o el siglo Foucault en París pudo armar un péndulo lo suficientemente sensible para que fuera afectado por la supuesta rotación de la Tierra y efectivamente el péndulo se desguía de acuerdo a lo que haría si estuviera una plataforma que se está moviendo y esa plataforma se llama Tierra entonces el péndulo de Foucault no es una novela el péndulo de Foucault es un péndulo que está en un laboratorio en París en París y en Internet sale más tarde en Internet en París salvo que iban en París entonces sale barato y que la Tierra es el centro de la gravedad de la Luna se puede ver a través de esta imagen esta imagen es una fotografía que tomó la nave Apolo bueno no la nave los astronautas que eran la nave de la nave de la nave Apolo 2 a Apolo 17 la última misión de viajar a la Luna en 1972 en diciembre de 72 cuando iban precisamente rumbo a la Luna esa fotografía fue la primera que se tomó en 1972 por fin de la Tierra como una esfera en un viaje a la Luna y esta que se ve aquí es la Tierra y este puntito es la Luna tomada por una nave Mars Odyssey en su viaje en 2001 a Mars esa nueva tripulada no iba con humanos esperamos que no haya otra poca tripulada por bacterias es el mayor riesgo cuando se vean aves al espacio se preparan y se arman en cuartos extremadamente limpios se llaman cuartos blancos son más de hecho están más limpios que el quirófano más limpio para evitar contaminación fuera de la Tierra cosas sobre todo biológicas como seres vivos no deseables ya cuando vayamos los humanos entonces si tenemos que llevar al menos las bacterias que vamos a trabajar intestinal será inevitable la nave Mars Odyssey en 2001 en su viaje a Marte al alejarse suficiente pudo tomar una fotografía donde se ve exactamente la distancia entre la Tierra y la Luna y se puede hacer ver la proporción de la magnitud de la Tierra la magnitud de la Luna y la distancia de las calles no es la primera fotografía que se tomó de la Tierra y de la Luna juntas la primera fotografía que se tomó de la Tierra y de la Luna juntas se tomó en 1977 me parece no recuerdo también muy bien el año porque fue tomada por la nave Voyager 1 Voyager 1 en su viaje a Júpiter de agua Saturno y que actualmente está más allá de ese democentrón nada más que ahí se ve la Tierra un poco como está esto aquí se ve la Tierra y atrás se ve la Luna se ven muy cerca es por el ángulo en el que se tomó no están a esa distancia esta es una fotografía más fiel de cómo se puede entonces necesitamos evidencias necesitamos pruebas comprobables verificables no la autoridad de alguien que lo dijo Lewis Pauling químico norteamericano uno de los mejores químicos del siglo XX es el autor de la teoría del enlace químico bueno fue la murió fue el autor de la teoría del enlace químico utilizando los métodos de los Bragg los métodos cristalográficos de los Bragg pudo determinar la estructura básica de las proteínas de hecho lo que están llamando aquí en ese pizajón se ven los enlaces entre los carbonos nitrógenos oxígenos el enlace peptídico él es el que descubre la estructura del enlace peptídico a través de estudios cristalográficos eso le amerito el premio Nobel de Química trabajó en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica podríamos decir que era una autoridad de química bueno no solamente en química pura sino incluso por supuesto en química biológica él empezó a conocer cómo son las proteínas cómo funcionan y otras moléculas biológicas importantes una de las preguntas más importantes del siglo XX no fue solamente cuál es la estructura molecular de la vida sino cuál es la estructura molecular de la herencia biológica Pauling trabajó en eso trató de elucidar la estructura del ADN y lo publicó en 1953 ah que no fueron Watson, Grieg o Wilkins y Franklin ellos fueron después ellos publicaron The Nature después pero antes en los Proceedings of the National Academy of Sciences lo que suben desde la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en el número 39 de 1953 Lewis Pauling publicó la estructura la propuso en el 52 él propuso con los mismos métodos de los Bragg que le permitieron definir la estructura de las proteínas y que luego usaron en el Cavendish el equipo británico en el que había un norteamericano James Watson que además eran británicos que también usaron los métodos de cristalografía Pauling definió que la estructura del ADN estaba formada con una triple hélice ahí está esta es una imagen tomada del artículo de Pauling del 53 es el modelo del ADN según Pauling del 53 una triple hélice con los fosfatos en el centro y las bases alrededor ¿el primer intento? publicado sí publicado sí más o menos por las mismas fechas diferencia de semanas tal vez y eso lo narró James Watson en su libro de la doble hélice leanlo es fabuloso no es una novela es verídico aunque algunas cosas pudieran estar un poco según la como lo vio y lo recordó y lo escribió Watson sin que hay sesgos personales pero Crick y Watson más o menos por las mismas fechas en las que Pauling estaba pensando que el ADN era un triple hélice llegaba más a una conclusión que el ADN tendría que ser un triple hélice de acuerdo a los resultados de cristalografía como se contaba en ese momento Crick era físico experto en cristalografía y Watson era biólogo experto en ornitología luego se graduó como biólogo como ornitólogo en la Universidad de Chicago y luego es un doctorado en bioquímica entonces como doctorado bioquímico porque siempre no le gustaban las pares no sé si eran por las plumas o por el guano pero no le gustaban y se dedicó a la bioquímica trabajó con Pauling en California y de ahí se fue a un condoctoral a Londres al caben precisamente aparentemente pretendían que usara como espía a ver que estaban haciendo los británicos termina trabajando con ellos postulan también una triple él y se duró no republican no republican porque Rosalind Franklin que también estaba haciendo determinaciones cristalográficas cuando revisa el modelo de Frick y Watson de la triple él y les dice eso está mal no, no está mal es ADN no, no, no no estaba hablando de esos platillos mexicanos que estaban en Gran Bretaña no estaba equivocado mal, no estaba equivocado estaba equivocado no era tan mal era ADN era errónea en la estructura porque los datos que tenía Rosalind Franklin eran más precisos que los que tenían en ese momento o absolutamente entonces empiezan a trabajar con los datos de Rosalind Franklin datos que nunca conoce Linus Paulin que nunca puede corregir Linus Paulin y por eso se ahorita publica las diferencias premio Nobel de Química autor de la teoría del enlace químico con la que estaban trabajando todos descubrió la estructura de las proteínas y la metió hasta acá todos nos podemos equivocar es la segunda regla en ciencia número uno no hay argumentos de autoridad número dos puedes estar equivocando hay varias cosas por las cuales pueden no creerse o no aceptarse lo que alguna persona o un científico dice en un principio a veces las razones no son científicas pueden ser religiosas a Copérnico lo estaban acusando de impío hereje no fue muy grave realmente casi no ni hizo mucho caso porque no publicó sus resultados o sus observaciones en 1514 la circuló por escrito por unos cuáles se dan de cuenta que fue sacó fotocopias y la pasó a los cuáles no había fotocopias sino que lo hizo a mano y le pasó a otras copias de sus ideas a sus amigos astrólogos matemáticos incluso algunos que decidían en la que ahora es Italia a rado tal que el papa mismo le pidió una copia de su texto estaba interesado porque las observaciones de Copérnico habían mostrado también errores en el calendario que ya se conocían ya algunos matemáticos habían informado al papa a los papas que había errores en el calendario Juliano un calendario que se había hecho por órdenes del papa Julio entonces ya en tiempos de Copérnico se está pensando en modificar el calendario no se concreta sino hasta como 100 años después más o menos que se modifica el calendario por órdenes del papa Gregorio por eso actualmente tenemos el calendario de Gregorio por cierto Copérnico no fue el primero en suponer que la tierra se movía alrededor del sol y el sol era el que estaba en el centro Aristarco de Samos en Grecia previo a Arquímedes previo a Eratóstenes ya suponía que la tierra debería estarse moviendo pero sus observaciones se basaban en mediciones de las magnitudes aparentes de la tierra y del sol él suponía por su medición de sus observaciones que el sol era más grande que la tierra y que la luna es más pequeña que la tierra y dado que él veía que la luna giraba alrededor de la tierra siendo la tierra mayor él entonces supuso que la tierra debería estar girando alrededor del sol porque el sol es más grande pero fuera de esto no tenemos más argumentos o no sabemos porque esos textos están perdidos no los tenemos desafortunadamente entonces aún así Aristarco no le dijeron no te faltan datos no le dijeron es que eso es pecado no es cierto contradice Zeus en Dios máximo recuerden que los griegos tenían su propia religión entonces acusaron a Aristarco los griegos de hereje igual que a Copérnico le dijeron no es que eso contradice lo que es la Biblia en Josué no recuerdo cuál es el versículo dice Josué dijo al sol detente y el sol se detuvo y entonces pudo ganar la batalla entonces como la Biblia dice eso quiere decir que el sol se está moviendo alrededor de la tierra o sea son pensamientos religiosos la otra puede ser filosófico el modelo de Copérnico era incompatible con lo que había afirmado Aristóteles y otros pueden ser científicos o técnicos la astrología vigente es la de Ptolomeo la de 1500 años antes y se habían adicionado datos pero ninguno suficiente como para modificar las proporciones del universo de acuerdo a lo que le querían el modelo de Copérnico pues que no le creyeron y no ha sido el único caso al mismo Darwin en el siglo XIX muy pocos le creían y todavía alguno que otro no le pide pero ya son otras causas las causas actuales son básicamente religiosas igual que en tiempos de Darwin de hecho el capitán del libro ¿se fue el nombre? ¿te viste? el capitán del marido en el que viajó Darwin ¿se fue el nombre? capitán que era un anglicano este practicante acusó a Darwin de ahí filosófico filosófico en cuanto a la filosofía natural el modelo geológico de la y la era vigente y él hablaba de cambios pero uniformes los que no se confirman en el modelo Darwiniano y otros técnicos es que hay huecos en el registro fósil sí porque es muy difícil que se formen los fósiles no es fácil es más fácil que un bicho muerto se descomponga y no queden restos de él entonces podemos creer en lo que alguien nos dice o en lo que imaginamos o podemos hacerlo y actuar en función de evidencias verificadas experimentales como es quizás sea más práctico y más eficiente a una persona que está con alguna fuerte infrensión intestinal que le demos tetraseclina a que le prendamos una veladora quizás lo que suceda es que luego tengamos que prender otras tres veladoras las leyes físicas son universales en cambio las leyes del pensamiento mágico se aplican a sociedades específicas no son generales es difícil que se pruebe que son generales por ejemplo lo que postuló Galileo se confirmó incluso en la luna si también los objetos gravitarios en la luna en 1971 en agosto de 71 la visión en la visión Apolo 15 de Scott llevó una pluma de halcón era como buen piloto de la fuerza aérea la mascota de ese halcón entonces llevó no la halcón sino la mala pluma pobre halcón y monera y mucho la visión de la investigación fue geológica llevada a su martillo de geólogo y aquí está el martillo invertido aquí está la masa del martillo y lo que hizo fue que los dejó caer a algún motivo como quizás hubiera que validar y entonces lo que observó es que caen puntos en la luna donde no hay aire por cierto este video también está disponible lo pueden encontrar están incluso los datos de la estatura de la altura de la que dejó caer aproximadamente un metro sesenta está la masa del martillo la masa del luma y podemos aplicarlo la física considerando la masa menor de la luna si caen juntos pero con una aceleración menor a como caen en la tierra ¿por qué? porque la masa del luna es seis veces más pequeña entonces se confirma experimentalmente en otro lugar del universo que Galileo tenía razón y son las frases con las que termina Dave Scott su experimento lunar Mr. Galileo was correct in his findings este otro video se llama creo que no no se los pongo lo tengo ahí guardado yo se los pongo es donde se ven en experiencias de la vida cotidiana las leyes las leyes diferentes leyes de la primera y la tercera la ley de la inercia y la ley de acción reacción cuando uno lo vimos cuando traje la patineta que al caminar yo me impulso hacia adelante y la patineta sale hacia atrás cuando camino impulso el piso hacia atrás obviamente la masa es muy grande por eso no se mueve y yo me muevo hacia adelante si estoy en un bote pasa como en la patineta este pobre señor en el video se ve como termina en el agua porque el bote no está sujeto al muelle entonces podemos sufrir las consecuencias del analfabetismo científico o de no haber aprendido la docisa ni siquiera en la secundaria o más que aprender a entenderla a veces a veces se pretenden manipular los resultados o los experimentos con intereses diferentes tipos a veces son intereses económicos lo hizo lo ha hecho la industria de trabajo por muchos años ya lo hace menos porque ya es demasiado evidente lo que provoca y es difícil manipular resultados pero otros lo siguen haciendo Don Ponte negaba los efectos de los clarofluorocarbonos pues hasta que llegó más bien el maestro de Molina el líder del grupo de Molina el artículo está afirmado con Molina de Molina porque muchos igual que mi maestro igual que yo con mis alumnos como decimos el jefe va hasta atrás mi maestro siempre firmaba hasta atrás decía siempre va primero el nombre del que trabajó más y al final lo iba a decir cuando me tocó ser líder del grupo entonces yo aquí en el principio Roland aplicaba en el principio el líder iba hasta atrás y tenía el nombre del que principal hizo el trabajo en este caso Simar y Molina que publicaron en Nature en el 74 el efecto de los clorofluorocarbonos en la estabilidad química del mozono por cierto no estaban estudiando la atmósfera terrestre estaban estudiando modelos de atmósferas de Marte y de Venus en un proyecto patrocinado por la NASA y lo que encontraban fue lo que pasaba en la Tierra a veces por intereses políticos por intereses políticos y llegan a decir ese tipo de sandes por intereses políticos o económicos por ahí tengo la sospecha de que Jim Simhoff es patrocinado como senador en los Estados Unidos por la industria del carbono y petróleo algo similar muy similar sucedió en México de ahí que ahora sí se haya aprobado la reforma las leyes en materia petrolera en el país lo intentó Calderón pero no le salió pero sin embargo también manipuló conocimiento científico para justificar sus acciones le echó la culpa de las inundaciones en Tabasco a la línea a la línea de octubre y esa es una de las mayores tragedias de hecho esto como esta imagen la presenté yo la semana pasada en el Congreso hay una responsabilidad en Quetzal una responsabilidad social Linus Pauling lo hizo mencioné que trabajó en el proyecto Manhattan conoció las causas y las bases de los riesgos de las armas nucleares y participó como líder en el movimiento antiguario en los Estados Unidos de hecho le retiraron su pasaporte por todo eso a Carl Zeig que también estuvo en manifestaciones contra el armamentismo propuesto por Reagan lo arrestaron dos veces aquí otras expresiones muestras también lo hacemos en México algunos algunos colegas ahí hablando ante la Suprema Corte o ante el Senado o ante la Cámara de Diputados con argumentos científicos con explicaciones basadas en ciencia y en evidencias verificables eso es la ciencia bien mi argumento fue en este caso termónimo número uno la energía no se crea ni se destruye nada de que vamos a producir la vamos a transformar la vamos a transformar no podemos crearla tampoco se va a la nada ustedes verificaron la ley cero la ley cero la gran virtud de la ley cero no solamente es la naturaleza sino que nos permite establecer una escala para medir energía podemos usar la temperatura para medir energía térmica y a través de eso poder demostrar por ejemplo a partir de la primera ley que efectivamente la energía no se crea ni se destruye la derivada de la energía que es de E sería el cambio de energía total en un sistema comenzamos con la energía potencial por ejemplo y se transforma en energía cinética alguien diría bueno entonces toda la energía potencial se transforma en energía cinética y eso lo dice que se moviera todo la gravitación del pulmón bueno no toda la energía potencial se transforma en energía cinética una parte se transforma en energía del trabajo ¿cuál fue el trabajo? fuerza por distancia la fuerza gravitacional y la distancia que recorrió el pulmón al gravitar es el trabajo es hay una diferencia de trabajo una diferencia de trabajo una derivada de trabajo pero hay otra otro tipo de energía que no la podemos medir porque el cambio es muy pequeño en el caso de la caída del pulmón pero a diferencia de la luna aquí hay aire el pulmón va rozando por las partículas de aire va friccionando y la fricción produce calor de fu es calor entonces de toda la energía potencial parte produce es el trabajo de cambio de posición y parte se va en forma de calor lo vimos cuando rebotan las pelotas ¿por qué rebota y no llega a la altura original de la cual cayó? porque parte de la energía se pierde en el calor de la fricción cuando golpea si es deformable el objeto de la pelota al deformarse transmite parte de esa energía a las diferentes partes de la pelota y esa energía se queda no puede regresar a la energía potencial y parte se queda en calor no va a rebotar la pelota arriba y abajo arriba y abajo o arriba y abajo eternamente aún en la cuna de Newton cuando la vimos cae golpea la última sube regresa golpea sube la primera no está así de manera eterna de hecho cada golpe las esferas que hay en los extremos suben cada vez menos la energía potencial que la tienen es menor porque parte en esas colisiones se pierde en forma de calor en otras palabras no existen las máquinas de movimiento perpetuo cualquiera que les quiera vender una máquina de movimiento perpetuo les quiere ver la cara pero ustedes saben termodinámica saben que no es cierto lo que están vendiendo aquí está la imagen de la pelota que rebota no solamente estamos perdiendo energía en forma de calor sino que finalmente la pelota va a llegar a su estado de menor energía a su estado de máximo desorden el experimento de televisión en viernes pasado con el la gota de azul de metileno en el agua en diferentes condiciones no cayó la gota y se quedó ahí no se empezó a dispersar de manera similar a lo que pasa con la pelota entonces no importa si son partículas de azul de metileno no importa si son pelotas de basketball de tenis de ping pong no importa todo en el universo tiende a aumentar su entropía y a bajar su energía un motor a combustión interna si esta es la energía del combustible es la energía útil para mover el agua son altamente ineficientes las máquinas térmicas de combustión interna podemos o no aceptarlo pero no porque no lo aceptemos no va a ser no va a dejar de existir entonces si Arthur Stanley Eddington un termodinámico del siglo XX lo afirmó de esa manera si tus creencias están en contra de la segunda ley de la termodinámica no puedes creer más que la humillación más profunda aún así hay gente que insiste no va a la entropía no va a la entropía entonces resumiendo de la primera ley es la energía total esta es la energía útil para por ejemplo oxidizar ATP no todo el bolillo que se come se transforma en ATP ¿si? parte se pierde en calor en otras formas de energía de la segunda ley todo tiende a la relación aumentada la relación calor temperatura que es una entropía el cambio de calor en función de la temperatura vieron que la forma en la que se dispersaba el acento metireno variaba en función de la temperatura del sistema o de la energía misma del sistema uno estaba caliente y otro estaba en movimiento y en el caliente y el que estaba en movimiento se dispersó mucho más rápido que en el que estaba la temperatura ambiente a veces decimos que las cosas son reversibles solamente en esta condición en esta presentación luego les digo donde la pueden bajar para que no tengan que estar copiando todo esto rápido la pueden bajar es de libre distribución para que tengan el apunte de cariño incluso con las caricaturas porque no te van a estar copiando ya el coyote ok bien voy a entonces eso lo pueden ver luego con calma delta H es en cada finalmente la 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 delta G es el cambio de energía útil para realizar trabajo o la energía libre de gis y qué tanto puede realizar qué tanto trabajo puede realizar cualquier sistema sea un sistema de un motor o sea un sistema biológico depende del cambio en calor que se llama este calor se llama entalpía o entalpía depende de donde le pongan el asiento en el momento en el momento lo llaman entalpía o entalpía mejor le digo entalpía menos la entropía que se pierde al universo también en función de la temperatura y en función del experimento cómo se pierde depende de la temperatura entonces de eso depende cuánta energía un titán por ejemplo cuánta energía produce el ATP de ese borrillo que nos comimos y decidió para hacer ATP cuánta energía nos produce cada mol de ATP 7.6 kilocalorías por cada mol 7.600 calorías por cada mol de ATP ese que tenemos en función cuánto necesitamos para sintetizar ese ATP pues al menos necesitamos consumir un poco más de 7.6 kilocalorías por mol ya sea en forma de glucosa de azúcares de grasas de proteínas y de ahí se va a obtener la energía para transformarla en el enlace en el tercer enlace del fosfato con el ADP para sintetizar el ATP siempre necesitamos comer un poco más necesitamos un poco más de energía porque estamos perdiendo hacia la energía no abusen porque cuando abusan entonces tienen problemas de expansión no de inversión sino de sumarse de hecho el problema el llamado problema de la epidemia supuesta epidemia de obesidad no es más que el hecho de que estamos metiéndole más energía al sistema de la que el sistema está transformando en trabajo por 3.500 millones de años los seres vivos que se formaban en la Tierra tuvieron que sobrevivir viendo de dónde jalaban energía para mantenerse con los sistemas vivos reduciendo su entropía a expensas de aumentar la entropía del entorno las bacterias los protozoarios y así hasta los mormíferos siempre anduvimos buscando dónde hay energía y eso hizo que sobrevivieran preferentemente los organismos que tuvieran la capacidad de guardar un poquito para mañana como le hacen las alarías aquí no han visto las alarías que se van a bajar otros lo guardan aquí por ejemplo si ¿por qué? porque a lo mejor mañana me voy a comer es lo que hacen los depredadores guardan y luego como los leones ya ven el rey de la selva que por cierto no vive en la selva viene en la sabana ¿han visto los leones que hacen después de comer? se van a dormir como bebés comen y duelen y hacen por favor eso es como funciona normalmente todos los seres vivos o todos los que llamamos quimiotrofos tenemos la energía a partir de otras moléculas a través de materia no los fotótrofos no los cruzan a luz que son las plantas aún así guardan en azúcares la comida para mañana las plantas también respiran también hacen oxidación de azúcares también hacen glucoles también tienen mitocondios también hacen ciclos de crepes nosotros no tenemos no tenemos tilacoides ni cloroplastos donde hay tilacoides no tenemos pigmentos fotosintéticos entonces no pueden salir ¡ay! voy a comer no eso no sería un problema de la genética tal vez interesante interesante no tenemos que echarle bolillo tamal o vitamina doble T ¿qué llaman? torta de tamal ¿bien? pero el problema es si esa energía que le metí no la voy a transformar toda en trabajo útil si no la guardo si no la uso la guardo y si sigo metiéndole y no la uso la sigo guardando el problema el problema surgió cuando descubrimos la agricultura la ganadería y la automatización y la televisión la cerveza las patitas el partido de fútbol y es que trabajé mucho en la semana ¿sí? sentado en la oficina no y luego es que de aquí aquí llego al trabajo ¿sí? en tu auto el trabajo lo hace el auto ¿no? los pies ¿sí? ¿da cuenta de la cama al auto no es bata que te duermas en el carro bueno hay cosas y trabajas además ni siquiera bajas a la oficina a la oficina en el auto imagínense así que con mi móvil y todo ya puedo hacer trabajo desde la oficina entonces cada vez me muevo menos cada vez hago menos trabajo mecánico y sigo vendiendo la misma cantidad de energía cócete la boca ¿bien? ahora en cuanto a la la energía a nivel social esto es lo que nos dice si el proceso es fácil el cambio de energía libre si el proceso es difícil o si no pasa nada está en equilibrio ¿bien? por ejemplo depende de las diferentes energías tal vez energía potencial es más fácil vender de Toluca a México que de México a Toluca porque hay mayor energía potencial en Toluca porque está a mayor altura eso sucede en todos los sistemas la energía almacenada en los enlaces de la materia los enlaces químicos es la que hemos estado obteniendo a través de romper los enlaces es la oxidación es la combustión de carbón de petróleo de gas de esa manera transformamos esa energía en energía útil a través de romper las cosas andamos rompiendo todo usamos esa energía útil para reducir la entropía de nuestros sistemas de nuestros organismos de nuestros sistemas sociales aunque a veces terminamos rompiendo los sistemas sociales y quiero llegar a esto vamos a ver en detalle más adelante pero a nivel molecular funciona cuando lleva luz blanca esa luz blanca interactúa con la materia parte se refleja pero lo que se refleja es una cantidad y esa cantidad de no corresponde a ningún error de ahí viene la explicación de la entropía es termodinámica le diría bueno es que hay que usar energías limpias energías que no impactan al ambiente otra tragedia lo que podemos es buscar son energías que impacten menos al ambiente porque hacer como todo tiene que ver con el efecto invernadero tan 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 es otra tontería aquí en cambiar el petróleo por biogás sigue produciendo esto creo que absorbe la infrarroja mientras quemes cualquier molécula que tiene carbono está produciendo el biocerbono que absorbe la infrarroja bueno aquí está para que se asusten más pero finalmente a lo que llegamos es que en el contexto de la termodinámica de desarrollo sostenible no existe energía limpias ¿por qué? alguien dice no es que esto es lo que lo define el trabajo para hacer cualquier cosa útil ah cualquier cosa útil hagamos paneles solares bueno en la producción del panel solar estás aumentando la entropiedad quizás sí menos que lo que haces cuando usas petróleo o carbono o gas pero de alguna manera tienes que sacar la energía para armar esto para extraer los minerales con los que se hacen las celdas fotovoltaicas los paneles receptores para los calentadores de agua etc celdas fotovoltaicas lo anterior eran básicamente calentadores de agua celdas fotovoltaicas no entonces usamos el viento el viento es gratis si pero la turbina no tienes que hacer la turbina y de que la vas a hacer el proceso de la producción del dispositivo tecnológico aumenta la entropiedad del sistema quizás sí menos que usar petróleo como fuente directa de energía entonces usemos velas también a un paramnato ya saben cómo hacer cuando se las acabe la gasolina y como se dan cuenta el modelo no es nuevo es del siglo XIX para los aviones son planeadores se usaban en la guerra para llevar tropas en el desembarco en Normandía había diferentes tamaños había algunos que llevaban incluso unos pequeños tanques había chiquitos para tropas y había más grandes para vehículos y también podemos usar el viento solar que es otro tipo de viento no exactamente igual lo volveremos de él las corrientes las mareas igual hay que hacer el aparato ahora sin embargo si todo esto funciona gracias a los gradientes de energía potencial o gradientes de calor por ejemplo el aire caliente si está junto a aire frío se mueve la energía de donde está caliente a donde está frío es lo que produce el viento igual las corrientes oceánicas se producen debido a los K a las diferencias de temperatura en el océano eso es lo que mueve el océano es lo que mueve a la tierra es lo que mueve a la vida quizá la única que no está directamente relacionada con eso aunque también es flujo de calor es el calor que sale del centro de la tierra no exactamente del centro de la tierra el que sacamos a través de la energía geotérmica está debajo de la corteza en el manto todavía a varios miles de kilómetros del centro de la tierra pero aún así el calor del manto es producto de la emisión o del flujo de calor del centro de la tierra hacia el tanacrío que se ve hacia la corteza entonces todo todo se mueve con base en la termodemanto incluso la economía se mueve con base entonces es por eso que estoy de acuerdo con esa frase que nos mencionó hay también hay que aprender hay que entenderla para saber lo que está pasando y no hacer más parrugadas porque por estas parrugadas como dice los dinuí mucha gente está teniendo problemas y ellos también en el mundo la semana pasada en los últimos tres días pasó un huracán en el océano pasivo donde nunca había pasado un huracán y hay miles de años entonces entender la termodinámica es fundamental como bien afirmó el profesor este eh 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 en el video que vimos donde afirma que es la más implacablemente lógica de las leyes de la naturaleza y con esto terminamos la parte de termodinámica el jueves que nos vemos el siguiente comenzamos con ondas entonces nos vemos el día de la buena onda que sea el jueves el día de la no 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 Gracias.